1 Rosa 1 1 Estrella Una estrella 2 Cian Uno Dos Hexágono Dos Dos hexágonos Tres Tres Verde Uno Tres Triángulo Tres triángulos Cuatro Violeta Uno Dos Tres Tres Cuatro Trapecio Cuatro trapecios Cinco Naranja Uno Dos Tres Cuatro Cinco Rectángulo Cinco rectángulos Seis Verde Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Oval Seis óvalos Siete Naranja Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Círculo Siete círculos Ocho Amarillo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Corazón Ocho Corazones Nueve Azul Tres Siete Ocho Nueve Rombo Nueve rombos Diez Rosa Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cuadrado Diez cuadrados 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 ¡Gracias!